¡Gracias! 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 En mi andariego destino cruel voy arrastrando mi ideal en voz, era feliz del tiempo aquel que ya pasó. Y al evocarte mi dulce hogar, pues reverdece mi inspiración, adiós infancia de mi cantar y mi emoción, hogar lleno de alegría, risas y fuegos de aquella edad. Ahora que estás vacío me causa angustia tu soledad, serás el foster refugio donde repose de este vivir, después de ambular bohemio buscando solo un dulce morir.